A la redacción de Enlaces Noticias han llegado estas imágenes de la actuación de miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en la recuperación para la devuelta a su hábitat de reptiles hallados en zona céntrica de este distrito. Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en horas de la madrugada atendió dos servicios. El primero en la calle 50 con carrera 13, donde la comunidad nos informó de un reptil, una babilla que estaba por ese sector. Inmediatamente realizamos captura, se procedió a devolverla a su hábitat en el Cristo Petrolero. Y es que babillas como esta han sido halladas en la calle 50 con carrera 13, barrio Colombia, y en inmediaciones de las empresas de transporte intermunicipal en zona céntrica del puerto petrolero. ...del comercio en Copetrán, la misma comunidad de otro animalito tipo babilla que se encontraba por ese sector. ...realizamos también el procedimiento con todo el protocolo y se regresa a su hábitat. Esa es la atención realizada, sector comercial de Barranca Bermeja, donde se da captura y liberación después en el Cristo Petrolero a estos dos animalitos. Con los debidos procedimientos y protocolos para estos casos, el organismo de socorro ha actuado y recuperado estos reptiles, pero en el imaginario colectivo queda la inquietud del peligro que representan ellos en las calles de Barranca Bermeja.